bueno hoy la solapa somos todos bueno queremos contarles qué regalar para navidad en vez de que nos manden whatsapp no claro que el libro me recomiendas hacemos una ya pasó la pera pensé tres libros para aquellos que se quieren iniciar en lectura feminista sí re bueno así que yo vengo leyendo un montón sobre el feminismo pero pensé estos tres que me parece que es para eso como guía no por ejemplo tenemos como guía de lectura tenemos a lecturas feministas de gabriela borrelli que de hecho la edición es de futuro que es de los chicos que hacen la radio y salió como primer libro que de hecho se puede comprar desde la página de futuro y bueno y gabriela borrelli es muy bueno lo que hace en este libro porque hace un recorrido sobre diferentes autoras mujeres desde antes de cristo hasta la actualidad entonces es una lectura y un recorte que ya va haciendo sobre las obras de estas diferentes autoras y así que funciona como una guía de lectura y eso es un primer pantallazo que ahí tenés sobre sobre movimientos feministas una genia una genia y después pensé otro de los libros es el de virgin de spence teoría de king com francesa escritora francesa que habla desde lo personal y nos da realmente como una lección ella habla sobre la prostitución sobre bueno la violación que son cosas que a ella le han pasado a modo de casi de testimonio y nos da una lección sobre nos muestra digamos en un punto el lugar de la mujer en la sociedad y bueno es muy lindo porque es como en carne propia esto a esto donde encarna esto de lo personal es político linda edición de ediciones divinas de random y después bueno tenemos a la genia de luciana pecker una amiga si la casa tal cual este es bueno este es el libro que sacó el año pasado que es la revolución de las mujeres y este año sacó putita golosa y bueno y acá en este libro en la revolución de las mujeres hace también todo un recorrido sobre el movimiento solo sobre los logros del movimiento feminista en argentina en los últimos años y el que sacó este año es putita golosa que también está muy bien porque lo que tiene pecker es que tiene un modo de escribir muy coloquial muy ameno y que es súper entendible y además escribe así como visceralmente a mí me encanta y bueno también se la puede leer en el suplemento de las 12 que sale en página 12 los viernes así que bueno yo pensé estos tres libros para aquellos que se quieren iniciar en las lecturas del movimiento feminista así que bueno nos pueden ver que trajiste tres joyitas tres joyas y empezando por stoner de john williams ediciones de fiordo una gran acierto de fiordo la edición de de stoner van por la novena edición sin felicidades y bueno esto es una joya literaria porque porque es como una gran obra de la literatura pero que se ha vuelto como una especie de best seller cosa claro no muy fácil de lograr y además es difícil hablar de este libro porque es una preciosura pero si te tendría que decir por qué como dice fresán lee lo punto no dice acá porque es la historia de un hombre sencillo común un tipo que vive en el campo que logra ir a estudiar a la universidad y después se convierte en profesor si te tendría que resumir te digo es eso ahora es una profundidad dramática impresionante yo leí este libro en unas vacaciones y cuando lo terminé me dieron ganas de llorar y que cuando te quedas como huérfano del libro bueno es una preciosura leanlo regálenlo además los tres libros que traje son libros que podemos regalar a todo el mundo claro a los bichos de biblioteca como nosotros no a todos mamá papá hijos o vino al que quieran stoner es una belleza el segundo bueno salto martín sivak el salto de papá una novela sorprendente de un periodista si va que es periodista actual argentino que escribió una cruza de memorias personales con un hecho periodístico que fue para bueno de nuestra generación nos van a entender el caso sivak pero también en la historia del caso siva que es el de osvaldo que es el tío de martín sivak y también que está incluido en sus memorias y también el de jorge sivak su papá que a principios de los 90 se suicida digamos se tira por un balcón cuando su su banco quiebra no esto es como el hecho periodístico pero martín sivak escribió un libro valiente que llega te llega al corazón te llega al alma además escrito con un ritmo de thriller impresionante adictivo y también va por la novena edición felicidades para martín y un libro para todos bien tercero bueno este es un fetiche los que me conocen saben hay siempre recomendarse ese libro siempre recomiendo este libro y es y aparte el otro día lo vi en la librería de nueva suerte maldita la que la que la que la tenían ahí bien un libro inolvidable muchos han dicho de peter cameron es un escritor norteamericano actual estuvo en filba en buenos aires este libro dicen que es como el guardián entre el centeno de hoy si mira es un chico un adolescente que termina el secundario no sabe qué hacer de su vida quiere tomarse un año sabático qué título no algún día este dolor te será útil titulazo este pibe tiene una familia muy disfuncional una clase alta neoyorquina y con las únicas personas que habla es con su abuela y con su psiquiatra y nada es maravilloso para también para todas las edades porque han dicho que es un libro para escritura para lectura juvenil y para nada es así o sea a mí me quebró el corazón y así que es desde adolescentes para arriba sin sin escalas así que bueno eso y regalen libros realidad estos u otros y en librerías de autor por favor que están cerrando muchas librerías y si siempre mejor eso que las cadenas totalmente siempre apoyamos a los libreros a los lectores a todos y feliz navidad si te gustó recomendar también puedes suscribirte y dejarnos tu comentario